36 minutos pasaron aquí en Buenos Aires, estamos comunicados con Rómulo Larrea, con el maestro Rómulo Larrea en Canadá. Desde 1978 llegó a Quebec, en Canadá, el maestro Rómulo Larrea, nacido en Montevideo, bandoneonista, compositor, director, arreglador, bueno. Y queríamos saludarlo después de bastante tiempo que no hablábamos, porque está cumpliendo este 30 de septiembre, cumplió 30 años el ensamble Rómulo Larrea y también cumplió años el maestro. Y es un placer reencontrarnos en la 2x4 con este maravilloso maestro a quien admiramos y celebramos. Rómulo, buen día, ¿cómo va? Buenos días, Luis, gracias por esta atención y este reencuentro con ese pueblo maravilloso de la ciudad de Buenos Aires, señal de tango internacional y usted la lleva muy bien. Bravo. ¿Cómo fue, cómo llegó Rómulo, recordémoslo, a Canadá? ¿Cómo fue la historia de la llegada a Quebec en el 78, hace tantos, cuarenta y pico de años? Sí, la llegada a Quebec fue, digamos, una decisión familiar desde el punto de vista de que había una situación que nos preocupaba enormemente por el futuro de nuestras hijas, mi esposa. Y había una puntita muy chiquita, prácticamente de nada, de gente que me hablaba del tango, que podría ser algo, pero eran criollos, o sea, sudamericanos, uruguayos, argentinos y unos colombianos que estaban verdaderamente ilusionados de que llegara un bandoneonista porque no había habido nunca. No era la situación ideal desde el punto de vista de que en el primer momento el gobierno federal de acá aceptó extraordinariamente todo, pero en el Quebec me decían de que había ciertas características y sobre todo de que de tango, de bandoneón, nadie hablaba en Montreal. O sea que el comienzo fue, digamos, menos diez es un estor razonable de lo que pasaba. Pero indudablemente que había sueños en mi valija, sueños de pibes, sueños de desarrollo. Los años que estuve en Buenos Aires eran años muy difíciles para el tango y eso me daba, por un lado, coraje y por otro lado, uno siempre trata de realizar sus sueños. Y en muchos sentidos, en muchos sentidos, el ensamble Romulo Larrea y treinta años de carrera fue un sueño realizado. Sí, estuvieron, bueno, compartieron escenarios de todo el mundo, ¿no? Anduvieron por todo el mundo, Romulo. Eso fue otra etapa verdaderamente extraordinaria porque tratamos de, primero que nada, que hubo un reconocimiento con el primer grupo que yo formé acá, que era Tango por Cuatro. Fue el primer grupo canadiense y mismo formado por músicos locales, fue el primer grupo norteamericano. De ahí surgió una base de trabajo, una base de relación, eran músicos de orquesta sinfónica, gente que estaba tratando de aportar algo al tango, pero que le faltaba el elemento yeito, o sea, había un violinista uruguayo, en fin. Todo eso me fue dando una base de trabajo que realmente después me sirvió enormemente a partir del momento en que fundé verdaderamente mi grupo final. Habíamos hecho ya alguna gira localmente y el contacto con realizadores, el contacto con gente de televisión, con gente de radio, etcétera, me fue dando el convencimiento de que había un espacio. Y ese espacio también tenía un elemento muy positivo, es decir, el sueño mío era de que jóvenes músicos talentuosos comprendieran lo que es el tango. Y ahí, en una función de maestro, una función de pasador de historias, me encontré rodeado de músicos con una muy linda base, pero que mismo, cuando estuvimos en Buenos Aires, se lo reconocían a los periodistas, de que ni sus abuelos habían escuchado un tango argentino, lo cual hacía de que todo el descubrimiento que esos chicos estaban viviendo se transformó verdaderamente en un momento particular de la historia del tango en sí, pero también en mi vida personal. Eso fue lo que nos permitió en Alemania, tuvimos mucho éxito, en Italia, en Holanda, pero también en Estados Unidos, que lo recorrimos verdaderamente, muy por todos los lados, California es un lugar privilegiado para nosotros, pero también hay cinco premieres mundiales en Broadway, en un teatro maravilloso de 1.300 personas en la zona de teatros. Eso fueron elementos que nos convencieron, porque el mismo productor nos presentó cinco veces en la 43 avenida, al lado de Times Square. Eso significa, digamos, que no es un hecho casual, puede haber participaciones a un festival, a esto, a lo otro, pero verdaderamente cinco producciones con un soldado, un lleno total, un lleno total, lo cual era maravilloso. Creo que eso, Luis, significa en permanencia un estímulo a tu creación. La preocupación, la preocupación, en mi caso fue total, de presentar el repertorio, los discos nuestros lo muestran, el repertorio argentino total, 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 y, digamos, una guiñada muy particular a Astor Piazola, que fue el primero que yo presenté el proyecto de Septeto, que estaba un poco en el estilo de lo que fue Argentino Galván, con los astros del tango, pero con pequeñas diferencias en el enfoque de la realización. Ahora, Rómulo, estamos hablando con Rómulo Larrea en Canadá, con el maestro Rómulo Larrea, digo, ¿cómo después de todos estos años, qué quedó sembrado, no? Digo, ¿qué frutos dio la siembra esa de tango? Porque, como usted decía, bien, los músicos eran músicos, son músicos capacitados técnicamente, pero no tenían ni idea, ni tampoco referentes, ni antepasados que tengan que ver con el tango, ¿no? La siembra es mayor, lo único, sencillamente, de que hay que tener en cuenta el elemento artístico, el elemento organizacional, el elemento producción. Y hoy en día, hoy en día, todos somos conscientes de que no es solamente con el COVID-19 que estamos sufriendo en el planeta todo entero, pero antes del planeta todo entero, indudablemente que producciones de tango como yo pretendía hacer y como realicé, con 12 artistas en escena, dos técnicos, gente de prensa, conferencia, en fin, con una producción de nivel elevado, siempre en los últimos años nos encontrábamos con dificultades. Es decir, las dificultades venían de que el público va cambiando, el público es irregular y la fidelidad al tango sigue siendo algo que hay que trabajar día a día. Es decir, todos esos músicos, aún el otro día que me hicieron un hermoso homenaje con una producción que pueden encontrar en YouTube de mi hija Verónica, que sencillamente me dio la gran sorpresa, todos esos músicos siguen pensando en Rómulo cuando es la próxima producción. ¿Por qué? Porque sencillamente había una mezcla de producción, riesgo financiero, elementos artísticos a tener en cuenta. Es decir, de que todos esos elementos unidos, es muy difícil hoy en día de volver a recrearlos. Lo que sí, lo que sí estoy ampliamente satisfecho y orgulloso, si se me permite, es en el elemento de que llegamos a integrar a una comunidad cultural rica en francés, principalmente, como es la del Quebec, un grupo de artistas que hicieron en lo que se les llama en el circuito principal, dentro de las presentaciones de alto nivel del mercado, llegamos a ser un lugar en el cual compartimos carteleras con los artistas más importantes e inclusive, digamos, con artistas que vienen de Francia, etc. Eso significa, de estar en la corriente principal, eso significa verdaderamente un logro importante. Y cuando se trata, o sea, el uniforme de inmigrante uno se lo puede sacar de distintas maneras, pero cuando se trata de que es un logro dentro de lo que es cultural, es algo que sigue mucho, mucho tiempo en la mentalidad de la gente. Está muy bien. Rómulo, ¿cómo ve el futuro? ¿Qué proyectos hay? Digo, a pesar de toda esta historia de la pandemia y de todo lo que pasa con el tango, ¿no? En Carpeta hay muchos verdaderamente. De la manera, Luis, que yo encaré el repertorio, el repertorio, inclusive integrando obras locales transformadas en tiempos de tango, tuvimos con la Radio Nacional de acá, que es la Sociedad Radio Canadá, hicimos una producción que se llamó El Tango de Nosotros, en francés, El Tango de Chenou, que fue uno de los mejores vendedores en la historia de la compañía, que era Les Enterprises, las empresas Radio Canadá, como vendedor. Es decir, que yo traté de ir lo más lejos y largo posible, mismo cuando hicimos el doble, sacamos tres discos dobles, el primero, digamos, fue una sorpresa total, nos encontramos haciendo un disco doble porque el repertorio que yo quería presentar era mucho mayor de lo que contenía un CD regular. Ese disco, sencillamente, me dio el espacio, luego se hizo el homenaje a Piazzolla, y el último fue Tango para la Milonga. En Tango para la Milonga hay 35 títulos, y esos 35 títulos me llevó a mí una búsqueda de prácticamente dos años, donde fui analizando década por década las composiciones, los que fueron grandes éxitos, saber, sencillamente, los temas, qué temas podía yo verdaderamente presentar. No era solamente la novedad, pero, es decir, mi manera de arreglar siempre yo tuve un gran respeto, es decir, verdaderamente, el recuerdo de Osvaldo Pugliese es una obra que sencillamente no se puede negar, la referencia de la obra es la interpretación del gran maestro Osvaldo Pugliese, pero sencillamente yo traté de que Pugliese siguiera ahí, y que la REA encontrara un espacio. Y esa manera de arreglar me permitió sencillamente quejas de bandoneón del gran, gran, gran Pichuco, del extraordinario Pichuco que tuve el privilegio en 1960, cuando él cambió sus arreglos con Berligeri, etcétera, en mi Montevideo Natal tuve el honor de ir a verlo, y fue extraordinario, eso me sigue cuando estuvo en Radio Carve. Todo eso hace de que mis proyectos siguen vivos, hay material para tocar, hay material para arreglar, pero sencillamente la gran, gran, gran pregunta es saber si todo eso, que siempre me gustó encararlo con un alto nivel profesional, tiene hoy en día un espacio en el universo que nos va a dejar este microbio, este virus, no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es de que siempre todo el material que presentamos y las actuaciones que hicimos, y mismo los jóvenes músicos se recuerdan el impacto que tuvimos en Buenos Aires, siempre, siempre quise ser alguien que innovaba para los extranjeros, pero que seguía con el corazón latiendo en el Río de la Plata. Maestro, un placer reencontrarnos después de tanto tiempo, y felicidades, celebramos, y celebramos, y que siga el tango, ¿no? Adelante, gracias a ustedes por la difusión que hacen, gracias por esta llamada, Luis, y un cariñoso saludo a todos los auditores, que yo sé que son numerosos y son fieles, y el sonido sale muy bien por todos lados. Un abrazo grandote y gracias por esta gentileza. A usted, maestro, estamos comunicados. El maestro Rómulo Larrea, desde Canadá. El maestro Rómulo Larrea, desde Canadá. El maestro Rómulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!